Hola, bendiciones mis hermanos, amigos de Jóvenes Hoy, aquí estamos de nuevamente, gracias a Dios, con Sin Nombre y también... Y con la Mona y con Mariana. Bueno, aquí estamos, gracias a Dios, entonces vamos a ver qué Sin Nombre nos va a decir, porque es que Sin Nombre se ha vuelto que quiere pasear. Él siempre me dice, Jotica, si usted se va, me lleva a mí, no me deja y yo vea, para donde voy, me lo tengo que llevar. Entonces vamos a ver, Sin Nombre, ¿cómo está? Hola, yo estoy muy bien, gracias a Dios, J.H., estoy muy feliz porque usted siempre me trae y me trae con... Donde la Mona y donde Mariana, ella es una amiguita muy buena, pero lo que no me gusta es que ella llora mucho. Ay, no, 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 no. ¿Cómo así? Es que, ¿por qué? Ay, Dios mío, vea. Ay, ¿por qué llora Mona? No, Mona, ¿por qué llorará la Mona, Mariana? ¿Por qué? Yo no sé. No sale. Ay, sí, es que ella llora, llora. Yo le digo a la Mona, no, tiene que ser feliz, así como soy yo. Sí, tiene que ser feliz como el Sin Nombre. Miren a Sin Nombre, él es muy feliz. Vea, ¿sí o no, Mona? Mona, asómense, vean la Mona, ahí está. Son muy buenos amigos, ahí está Marianita y nosotros nos vamos despidiendo. Así que despídase, Mariana, con la Mona. Chao. Chao, bendiciones a todos. Sin Nombre también se despide. Chaos a todos, Dios me los bendiga siempre. Recuerden siempre buscarle a Dios, porque Dios es amor. Bendiciones, yo me voy y me quedo con la Mona, ojalá no llore, ojalá no llore. Ay, no, 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 si llora la Mona, si llora, ay, no, 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 no. Bueno, chao, bendiciones. Chao. Chao. Chao.